Entrevista con Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la gubernatura de Nuevo León, Jaime. Muy buenas tardes. Gracias, compadre. Aquí estamos a la hora cero en esta entrevista que saldrá en todas las plataformas de información de nuestra empresa. Gracias. Pues gracias a ustedes por venir aquí a tu casa, ¿no? Usted es la casa bronca. Y como ves, pues hay muchos broncos, ¿no? Fuera trabajando. Sí, estamos bien. Sí, este... Ahí vamos, ahí estamos aquí a la orden. Jaime, la pregunta que se hace en muchos, ¿te dejarán ganar o algo te pasará? ¿Tienes miedo que algo suceda de aquí al 7 de junio? No, yo te he comentado en otras ocasiones, no soy un hombre temeroso de nada, solamente de lo que pueda hacer yo mal, ¿no? Puedo cometer errores, puedo a lo mejor no ver con objetividad algunas cosas. Sin embargo, no tengo miedo. Sé que algo va a pasar. Lo persiento, lo percibo, que puede el monstruo al que queremos vencer despertar y darme un manotazo. O simplemente están preparando. En lugar de prepararse para ganar una elección, se preparan para no dejar que otro gane, ¿no? No hay equidad, no hay igualdad, hay enormes diferencias entre el gasto, obviamente que es una parte importante en una campaña, contra nuestro corazón y nuestra voluntad. Y yo creo que nuestro corazón y nuestra voluntad no tienen precio, o sea, no hay algo que tase el valor de algo de sí. Yo les sigo dando, compadre, o sea, es decir, no estoy, no pierdo mi tiempo pensando en que pueda pasar algo. Más bien quiero estar al 100 y al 1000 pensando en nuestras estrategias que están dando resultado, en nuestro trabajo de calle. Te comenté en alguna ocasión, yo soy muy callejero. No me gusta tener escritorio, ya sabes, no soy de escritorio. El escritorio que tenía lo quemé hace mucho y lo quemé no porque no sirviera, sino porque no quiero que sirva. Entonces, no se ocupa del escritorio. Entonces, sí tengo, percibo, percibo que el sistema y el bipartidismo están tratando de parar este movimiento a través de falsas cosas y de mentiras y de atribas. Pero pues yo le pido a Dios que no me dé corajes ni hígados para que me renegar de eso. Estoy más bien, puse en manos de la gente el que ellos sientan si es mentira o verdad lo que se dice. Jaime, también hay quien dice que cuando estuviste en el PRI, bueno, fuiste un alma de la caridad. Que tienes cora, que te pisen que en algún momento van a salir los trapos al sol. Pueden salir las sábanas y las cobijas y lo que se les ocurra. Yo tengo mi conciencia tranquilamente. Yo nunca le he hecho daño a nadie. Me he defendido de las cosas algunas veces o a lo mejor de manera inconsciente o irracionalmente. Puedes cometer errores, ¿no? No hay ningún error de los que haya cometido en mi vida. Del que yo esté o le he hecho daño a alguien. Finalmente siempre se inventan cosas, ¿no? Mira, ahorita hay una campaña que me da mucha risa, ¿no? Porque diciendo que soy misógeno porque no sé qué dije a una candidata. Pero tú ves el equipo que está aquí, son casi la mayoría mujeres. Nuestro equipo es 80% mujeres, 20% hombres. Y a mí me da risa, ¿no? Porque a la gente que le hablan las mismas mujeres me defienden. O sea, eso no es cierto. Es una campaña idiota, ¿no? Que no sé a quién se le ocurrió. Me está dando más popularidad. Me está dando más presencia. De hecho, nosotros no tenemos para hacer un call center dinero. Entonces ellos llaman por mí. Les dicen que soy candidato y eso a mí me gusta. Entonces, aunque hablan de mí pestes, pero la gente empieza a tener... La gente es inteligente, no se deja llevar por esas cosas. En el PRI yo fui... Una sola vez manejé recursos públicos en mi vida, siendo alcalde de diversidades. El PRI y el PAN rechazaron mi cuenta pública. Ambos, siendo yo del PRI. Porque desde hace mucho yo dije que iba a ser candidato. Entonces, utilizaron el proceso que existe en el Congreso para rechazar de manera mayoritaria. Y entonces, esas cuentas públicas se regresaron al municipio. El municipio ya sancionó a quien es responsable. El alcalde es responsable de la condición del municipio. Pero el alcalde tiene responsables. O sea, hay responsables, hay un equipo. No hubo daño patrimonial en ninguno de los casos. Hubo errores, obviamente, como existen en cualquier parte. Algunos de ellos de una observación documental, de que faltó una hoja, de que una obra estaba inconclusa, pues se terminó. O que no usaste un procedimiento para hacer una función en la administración. Cosa que a lo mejor puede ser cierto, pero nosotros solventamos. Las observaciones que la contaduría mayor del Congreso nos dio. O sea, pudiste, podemos decir que saliste de García como alcalde con las manos limpias y que podrías permitir una investigación a tu administración. La hizo ya el Congreso, es decir, hay ya dictámenes que el Congreso dio haciendo responsable a algunos funcionarios municipales sobre faltas administrativas, en ningún caso daño patrimonial. Entonces, no hay tal, o sea, yo estoy tranquilo, pues, no. Cualquier cosa que digan o que digan, bueno, pues yo defenderé y me defenderé, aclararé en el momento determinado. No estoy diciéndote que no pueda yo tener o vaya a tener alguna acusación en contra mía. Es más, la espero. Creo que la están preparando. ¿Qué es lo que se habla de que en el primer debate podrían ahí evidenciarte algunas cosas? Lo que evidencien, se las voy a contestar. Digo, no traigo preocupación. Soy un hombre que sabe escuchar, pero que también sé responder. Jaime, ¿cómo te diste cuenta que las redes sociales iban a obrar a favor tuyo en este proyecto? Político electoral. No, no me di cuenta, me preparé para ello. Yo tomé la decisión de ser candidato a gobernador desde hace dos años. Empecé a trabajar en eso, me fui a estudiar el tema de la red social. Me preparé para ello. Empezamos a construir una red desde hace dos años para precisamente estar en la competencia. Yo sabía que no íbamos a tener televisión y radio y que no íbamos a tener los recursos para entrar a una competencia abierta. Pero además lo estoy haciendo con gusto porque estoy experimentando algo que siempre quise hacer. Que no se deben ni hacer tantos gastos en campaña. Se han pervertido muchas campañas políticas. La gente de los partidos políticos compra voluntades. Yo nunca lo hice haciendo parte del país. Yo siempre he hecho campañas así. Yo gané en García sin publicidad. Cuando fui alcalde de García, mucha gente pensó que yo estaba haciendo una campaña para perder. Y creían que iba a perder los mismos del sistema porque Rodrigo Medina no fue mi candidato a gobernador. Pero voté por él. O sea, no era mi opción que yo tenía para candidato a gobernador. Yo voté por él. Hoy me arrepiento de haber votado por él. Como se arrepienten muchos nuevo leoneses de ese sentido. No soy perfecto. La red social sí es una poderosa, poderosa herramienta. Que si es bien utilizada en el gobierno resolveríamos muchos problemas de comunicación. Pero además de participación ciudadana. Jaime, ¿puedes ganar sin publicitarte, haciendo reclutativos en los medios tradicionales? Vaya, sin televisión. Creo que estás confrontado con la televisión. No, la televisión está confrontada conmigo. No me cubren, no van, no están. Porque ellos tienen intereses con el gobierno. Obviamente el gobierno les paga. Y pues no quieren perder el cliente del gobierno. Yo no les pago. Nosotros no pagaremos un spot de televisión. Ni spot de radio porque no tenemos el dinero. Y Amando no los permite la ley. Aún teniendo el dinero no nos lo permite la ley. Es decir, yo solamente tengo derecho a ocho spots de televisión. El PRI 1600. ¿Diarios? No. Ocho por toda la campaña. O sea que voy a usar en ocho semanas que faltan hoy para la campaña. Podría usar un spot por semana. Imagínate. Eso a mí me da mucha risa. Y bueno, pues a lo mejor hago spot bombas. Que puedan empatar para que luego la gente pida que quieren verlo de nuevo. Pero, este, no, no, los medios tradicionales creo que ya son obsoletos. Déjame, si tuvieras que cambiar algo de tu estilo personal en esta campaña, ¿qué harías? Nada. No cambiaré nada. Nada. No soy yo. Los políticos, nuevos políticos son falsos, vanos, mentirosos, hipócritas. Se cambian la cara, se cambian el peinado, se cambian su manera de caminar, su manera de vestir, se venden falsamente. Yo soy tal cual, punto. No cambiaré nada. Jaime, me llama la atención también que mientras en todas las campañas, en México quizás, en el mundo, todos los candidatos van en primer lugar. Pero tú tiras un spot y siempre has dicho que tú no vas en primer lugar, que vas en segundo y que vas cuesta arriba. Así es. Porque es la verdad. Es la verdad. O sea, ¿para qué invento? Es decir, ustedes hicieron una encuesta, voy en segundo lugar. Parametría hizo una encuesta, voy en segundo lugar. El Norte hizo una encuesta, voy en tercero. Otra empresa ha hecho encuestas, bueno, las que han hecho, voy en segundo. En algunos en tercero. Eso dicen las encuestas de los medios. Yo no he hecho ninguna encuesta. Lo que yo hago es una encuesta en la calle. Y en la encuesta en la calle percibo que tengo posibilidades de ganar, pero tengo que trabajar mucho más de lo que estamos trabajando. No soy y ni quiero ser triunfalista de nada. Es decir, quiero ver. Nuestra condición actual es que sí estamos en segundo lugar. Y que podemos estar en primero en el transcurso de los próximos días. Porque estamos trabajando por ahí. Ellos traen todo el sistema de gobierno, las estructuras gubernamentales, trabajando con ellos. El PRI y el PAN. ¿Qué las conoces tú? Claro. Y además me las encuentro en la calle. Me da risa. Se esconden bajo una camiseta roja o azul. Se voltean cuando paso. Y no los voy a denunciar ni a demandar. La gente ya los denunció y los demandó. Es decir, es más castigo para ellos el rechazo de la gente que el que lo quieran hacer legal. A mí ahorita me están demandando por todo. Tengo tres demandas en las agencias del Ministerio Público. Una porque dicen que difamé a unos niños. Otra porque dicen que agredí a una señora en un mercado. Otra porque dicen que... Bueno, hicieron que mi exesposa me demandara por pensión andimenticia. Mi hija, tú crees que es algo perverso. Tengo en la red social, ya ves que traen una campaña contra mí y yo no contesto. Está bien. La misma gente me defiende. Eso es miedo. Es miedo, obviamente. Es miedo. Hay una campaña diciéndole a la gente que yo quiero armar a todo el mundo. Imagínate eso. Que soy amigo de las autodefensas y coincido con las autodefensas de Michoacán y Guerrero. Eso sí es cierto. Siempre lo he dicho. Coincido cuando la gente pueda defender a sus pueblos, cuando el gobierno no es capaz de defender. Pero no les mandas dinero. Pues no. Estoy cooperando para la defensa del doctor Mireles. Porque me parece que está injustamente en la cárcel. Pero no coopero dinero. Copero con algunos amigos míos que son abogados. No tiene defensa el doctor. Soy amigo de él. De él y de Hipólito Mora son mis amigos. Y estoy orgulloso de que sean mis amigos. Creo que te vi en un video, te vi en un foro. En la Ciudad de México, creo que te subiste. De autodefensa, sí, claro. Porque yo subí a autodefensa contra la corrupción. Contra la maldad, contra la violencia. Porque lo que viviste en García, que es un local de... Mira, yo le prometí a mi hijo que murió cuando lo encontré muerto. Que voy a cambiar el mundo. Para uno mejor. No sé si lo logre. ¿Pero se vale soñar y querer? Bueno, hay que intentarlo. Claro. No te puede vencer el que no tengas un peso. Digo, a mí no me vence eso. No me vence eso. No te puede vencer el que se diga de ti tal o cual cosa. No me vence. Yo soy un hombre que fui criado así. Mi mamá fue conmigo muy, muy... Quizás, este, me preparó, al menos, sin saber mi madre. Mi madre no sabe leer y me hizo ingeniero. Y estoy orgulloso de ella. Entonces no me vencen las cosas de la chisme, de la diatriba, de la... Si ves, tú me conoces, me has ido conociendo. Soy un hombre exageradamente persistente, constante en las cosas. Nunca ando de mal humor. El mal humor no existe en mí. O sea, tengo carácter. Aunque ese, tu semblante, así como que... No, así me parió mi mamá. Tú me dices, oye, sonría, pues hazme reír, cabrón. O sea, échame un chiste. Pues digo, no... Tengo alegría por la vida, punto. Entonces no hay en mi concepto de vida dificultades que no pueda vencerlo. Jaime, sabiendo que unas elecciones, y tú las has vivido, es una competencia, ¿te has visto terminando segundo, tercer lugar, si te has visualizado? No, no quiero hacerlo. Lo que tú visualizas se logra. No voy a visualizarme nunca en segundo o en tercero. Voy a visualizarme ganando. Mi mente está mental... Mi mente y mi espíritu y mi corazón están preparados para lograrlo. Bueno, estoy trabajando para ello. No, no, no me veo. Ni quiero verme. Puedo no ganar. Pero los vencí. Jaime, ¿cuáles son tus fortalezas que te han llevado a tener dos dígitos en las encuestas serias? Que soy raza. Y que te ha llevado a ser, para muchos, guste o no guste Jaime Rodríguez, es un fenómeno electoral en Nuevo León y en el país. Mira, la fortaleza es que soy raza. Ando en la calle. Me gusta ir a los tacos. Digo la verdad. No, no soy hipócrita. Puedo no caerte bien, te dije. Y se lo he dicho, no le caigo bien a muchos. Bueno, no le caigo bien a los políticos. Soy limón en las almorranas para los políticos. Y hoy más le voy a poner chile habanero. Reparen. Tienes dos. Y una de ellas es que, una de las fortalezas es que el ciudadano ya está harto de los partidos políticos. Eso obra a mi favor. Pero es la fortaleza del ciudadano. Ya están conscientes. Yo estoy orgulloso de lo que estamos haciendo. Estamos despertando la conciencia de muchos. Hay una enorme emoción en los jóvenes del Estado. Si ves en las encuestas, la franja que más simpatiza o empatiza conmigo es de 21 a 35 años. ¿Qué es el voto que tradicionalmente no va a las urnas? ¿Qué vas a hacer para que vayan? Ojalá que vayan. No tengo... Dependo de ellos, punto. Es decir, vamos a hacer una campaña en la red para incentivarlos a que vayan a votar. Yo estoy seguro que van a ir. Porque los jóvenes de hoy ya entendieron que el país lo están destruyendo los adultos. Los adultos políticos. No los adultos de sus padres, sino los políticos. Y los más desencantadores que los gobernantes jóvenes son los que no están dando resultado. Jaime, ¿te consideras un riesgo para los influyentes grupos empresariales de Nuevo León que históricamente y intencionalmente apoyan a mi partidista? No, soy amigo de ellos. Es decir, me he reunido con varios de ellos. Hemos platicado. Yo no tengo ningún interés en contra de nadie. De nadie, de ningún grupo. De ninguna parte. Yo los he ido convocando a la unidad a que se sumen, a que aporten ideas, a que... Les he planteado muchas veces a ellos, y se los seguiré planteando, el hecho de que yo no pretendo pedirles dinero para una campaña. Lo que yo pretendo es que ellos nos permitan reclutar a su gente que es mejor. Aquella gente que trabaja en empresa y que es excelente, merece estar en el gobierno para arreglar el gobierno. Pero también he platicado con los maestros, con los obreros, con los taxistas, con las amas de casa, con la madre soltera, con los doctores. Hay en este equipo de campaña algo, fíjate, increíble. Hay muchos doctores, muchos ingenieros, muchos abogados que quieren que el país cambie. Y eso es grandioso. Entonces no hay de mi parte. Ni creo que haya un sentimiento de ellos hacia mí así. Es decir, quizás ellos me vean a mí como alguien que... Un ranchero que vino a la ciudad y que anda con botas, sombrero y arriba de un caballo. Para muchos era pinche ranchero. Pero hoy se han dado cuenta que mi caballo es poderoso. Que mi voluntad es más grande que la voluntad de muchos. Jemí, si llegas a ganar, ¿qué garantías le das a la ciudadanía que vote o no por ti? De que no terminara siendo un gobernante como los demás, donde impera la corrupción en su gobierno, etc. Le prometí a mi hijo eso. Es decir, la única garantía que le puedo dar al ciudadano es que... Fue una promesa a mi hijo en mis brazos y no le voy a pagar. O sea, no quiero ser un gobernador más. No voy a ser un gobernador más. Voy a ser un gobernador que trascienda para bien. Voy a transformar el Estado. Voy a reformar muchas de las acciones del gobierno. Porque lo sé hacer. Estoy preparado para ello. Hay un equipo profesional trabajando con nosotros, alimentándome de toda la información que necesito tener para tomar las mejores decisiones. Entonces, no vamos a hacer lo mismo que todos. De eso te lo aseguro. Yo no sé si la gente me lo crea o no. Pero si me dan la oportunidad ser gobernador, lo van a ver. Si la gente confía en primero darme la oportunidad, yo tendré que ganarme la confianza de la gente haciendo un buen gobierno. ¿Qué perfiles tendrán tus principales colaboradores, secretarios? Sobre todo en el tema de la corrupción. ¿Cómo taparle las manos? Méritos. El cabrón que robe lo meto al bote. Punto. Me puedo equivocar en la toma de una decisión, pero rectificaré, hecho madre. Meteremos a la cárcel al que robe. ¿Por qué mucha tentación? Pues se las vamos a quitar. Desmochamos la mano. Punto. ¿Qué cambios trascendentales a corto plazo harías? Primero, no vamos a hacer ninguna obra pública en seis meses, más que las que sean urgentes por necesidad de la movilidad urbana o de la reparación de algunas carreteras que el Estado tiene en pésimas condiciones. Pero no vamos a hacer ninguna obra nueva sin planearla, sin estar seguros de que es necesaria. Se han construido en este Estado muchas cosas que no sirven, que no funcionan. Yo voy a contratar a los mejores para que hagan la planeación del Estado. Y que no sean las ocurrencias del gobernador las que hagan la obra pública. Creo que en seis meses podemos tener toda la planeación del Estado presente y futuro que nos permita trabajar en eso. Hay un grupo, por ejemplo, la iniciativa privada tiene un grupo trabajando en la planeación. ¿Para qué hacemos foro nosotros? Yo les he pedido a ellos que me den todo lo que ellos tienen y lo hagamos gobierno. Porque, tradicionalmente, la obra pública muchas veces se hace para devolver favores a quienes aportaron la campaña. Yo le he pedido a los empresarios, de hecho, me voy a reunir o me voy a pretender reunirme con ellos para que me den todo lo que ellos están haciendo y lo hagamos gobierno. O sea, eso es lo que hay que hacer. Ellos han contratado a los mejores para hacer un plan, un plan de gobierno. Bueno, pues hay que, esos son los mejores, vénganse, vamos a hacer los gobiernos, ¿no? Me he puesto de acuerdo con quienes hicieron la plataforma de gobernador, ¿cómo vamos? Y yo les dije, vamos a hacer lo que ustedes digan, punto. No vamos a hacer inventos. No va a ir al gobierno del Estado de Nuevo León si nosotros ganamos nadie, que se le ocurra nada. Todo tiene que ser planeado, en beneficio de la sociedad y de la población. Vamos a reclutar a los mejores. Por eso no he anunciado a nadie. Me parece irresponsable que yo pueda decir de una persona, o dos, o tres, cuando ni siquiera hemos ganado la elección. Creo que el derecho lo tendré, si la voluntad del ciudadano me la da, de escoger. Y vamos a escoger los mejores. ¿Aceptas o dudas de que en este gobierno hubo avances en el tema de seguridad y cuáles serían tus aportaciones? Mira, hubo un avance en el tema de protección o de la implementación de una nueva policía. Que es fuerza civil, pero es insuficiente. Son cuatro mil miembros, pero el 70% de ellos son originarios del sureste del país. Que batallan mucho y están batallando mucho para conocer nuestra cultura, nuestra manera de ser. Nuestra... Ese fue un error. Obviamente aquí no volvió a nadie que quiere ser policía, porque no confían en sus jefes. Y entonces, hubo avances en la creación de una policía. Ok, yo lo acepto y creo que lo reconozco como un esfuerzo, un esfuerzo del Estado. Creo que ya la estructura del gobierno está obsoleta, está caduca. Hay que cambiar el sistema de gobierno. Y cambiar el sistema de gobierno, yo propongo, por ejemplo, que en lugar de tener una Secretaría de Seguridad Pública, una Procuraduría y una Fuerza Civil, tengamos un solo ente que se llame Fiscalía General, en donde estén los tres, para que haya un solo jefe. Ahorita tenemos tres y no se llevan bien entre ellos. Porque todos se compiten. Y nadie persigue a los delincuentes. O sea, es un grave error ese. Entonces yo propondré eso. Obviamente tenemos que convencer al Congreso y seré capaz de convencerlos de que en la primera etapa del gobierno hagamos una propuesta de tener al Fiscal General. Y el Fiscal General tendrá que ser hombre o mujer con tanates suficientes. O con varios suficientes. ¿Qué piensas de la gente que te considera un héroe con dos atentados, que cree que sacaste una mejora, que mataste? O sea, que eso es como tu capital político. La gente cree. Yo no soy héroe. No me siento héroe. Yo defendí mi vida. O sea, es... Lo haría cualquiera. Tuve la suerte, con la bendición de Dios, de estar vivo. Y de estar vivo yo tengo un agradecimiento a Dios por eso. Pero no me siento héroe, ni soy caudillo de nada. Soy el llanero solitario, sí. Yo me he sentido el llanero solitario desde que nací, como a lo mejor. Me gusta la justicia. Me gusta que la gente sea defendida. Me gusta que la gente te diga gracias. Es mi egoteca, ¿no? Pero no soy héroe, no. Es más, no tengo ninguna fotografía, ni nada de eso. Mi mujer por ahí, en alguna ocasión, concentró todas las notas periodísticas y esas cosas. Y las tenemos escondidas en una caja, ¿no? Para que al final de mis días mis hijos puedan saber qué pasó y no los engañen a ellos. No me siento héroe, no soy. Jaime, ganando o no esta elección, ¿no has pensado que un día pudiera haberse la posibilidad de aspirar a una presidencia de México como candidato independiente? No lo he pensado. Mucha gente me lo ha preguntado y me lo ha propuesto. Yo estoy concentrado en el trabajo de ahorita. Siempre soy así. No empiezo las cosas para luego pensar qué voy a hacer luego. Yo me concentro en lo que ando, en lo que soy, en lo que estoy. Yo sí quiero ser gobernador del Estado. No es un sueño lo que yo tengo. No, no, no. El que sueña se queda soñando. Es un hombre práctico. Para soñar necesitas estar dormido. Y entonces pierdes el tiempo. Yo imagino las cosas. Yo me las mentalizo. Y estoy pensando en ser gobernador. El futuro no sé. Digo, si no sé qué va a pasar mañana, compadre. No me pongo a pensar más allá de mañana. Porque pierdo tiempo. Entonces, quizás te parezca raro, pero después de que me quisieron matar, me he convertido en un hombre que disfruta al máximo el día de hoy. Porque el ayer ya no existe, mañana sepa la chingada. O sea, no estoy pensando, te lo juro, en eso. Mucha gente me lo ha propuesto, mucha gente me lo dice, mucha gente me lo pregunta. Hay mucha gente, hay mucha gente de muchos otros estados de la República que me están planteando. Porque has generado una expectativa nacional. Sí, hay una curiosidad muy fuerte en el país de que nadie creía que pudiera haber un candidato independiente con posibilidades. Es decir, creamos la posibilidad. Construimos la circunstancia. Y entonces tenemos la posibilidad de ganar. Estamos en la construcción de ganar. Sería histórico, ¿cierto? Que haya un gobernador independiente en el país. Sería algo grandioso. No por mí, sino por el propio país. Entonces, tengo una gran responsabilidad que si logramos ganar, tengo que poner el ejemplo de muchas cosas. Por eso te hablo con toda certeza y seguridad. Soy un hombre que siempre habla con seguridad. Porque no invento nada. Porque no estoy pensando en ilusionarte de algo falso. ¿Me explico? ¿Existe esa posibilidad? No, yo no la estoy pensando. La están pensando a lo mejor otra gente, pero en mi mente estoy completamente, 100% en el proyecto del gobierno. Jaime Rodríguez Candelón, el Bronco, gracias por esa entrevista. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, que estoy muy contento, emocionado, ilusionado. Agarré energía desde que vi la encuesta de ustedes. Gracias porque me evitaron gastar 500 mil pesos. La verdad es que yo he trabajado y el equipo ha trabajado de una manera impresionante. 24 horas, los 7 días de la semana. Están haciendo historia, el equipo está haciendo historia. Nos dará o no la posibilidad de ganar depende de nuestra habilidad, de nuestra destreza, de nuestra capacidad, de nuestro talento, de nuestras ganas. No dependemos de nadie. Entonces, a los que le dan esta entrevista, no sean gachos, voten por mí. ¿Verdad? Ayúdenme a hacer historia. Échenme la mano. Van a ver que no los voy a dar problema. Muy amable y suerte. Gracias, compadrito. Gracias, compadrito.